Eso no es todo. En el mismo mes de diciembre, las autoridades de Monterrey solicitaron el porte de arma de este elemento. Fue el municipio de Monterrey quien solicitó el porte de arma para el ex escolta de la alcaldesa con licencia Margarita Arellanes, detenido en Zapopanjalisco, acusado de secuestro, de acuerdo a información oficial. Un documento en poder de las noticias revela que Antonio González Abad, quien colaboraba para un grupo delictivo, estaba en la lista de petición de renovación de licencia de porte de arma que presentó el municipio. El oficio, con fecha de 12 de diciembre y número LOC-1155-14, muestra que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alfredo Flores Gómez, envió al secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, el vicealmirante José Guadalupe Ávila Gil, el documento. Este explica que se remitieron 312 portes de arma de personal operativo de la Secretaría correspondientes al primer semestre de 2015, es decir, del 1 de enero al 30 de junio de este año, que habían sido autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional. En el documento se encuentra el nombre de Antonio González Abad. Una fuente estatal mencionó que la credencial que expidió el gobierno del Estado se hizo porque el municipio de Monterrey aún lo tenía en su nómina como empleado hasta el 30 de diciembre, como consta en un listado de trabajadores que le entregaron a la Secretaría de Seguridad. Además, especifica que a partir del 1 de enero tienen 15 días para realizar la devolución de las credenciales vencidas de las bajas que se presenten en ese departamento. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no se ha recibido una petición de baja en Plataforma México. En el documento entregado al Ayuntamiento de Monterrey aparece el nombre y la firma de un empleado municipal que recibió el oficio y escribe que lo recibió el 17 de diciembre del 2014 a las 10.30 de la mañana. Esto contrasta con la versión municipal de que el documento fue recibido el 29 de diciembre, cuando González Abad había sido dado de baja por no presentarse a laborar. La fuente oficial señaló que aunque la Administración de Monterrey insistió que el gobierno estatal dio el porte de arma a la escolta de Margarita Arellanes, en realidad esta es una atribución exclusiva del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Gobernación. Y el Estado actúa solo como intermediario para hacer llegar la solicitud a petición expresa del municipio. La misma fuente confirmó que son los municipios quienes eligen cuáles de sus elementos son designados como escoltas y lo notifican a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes emiten un oficio de colaboración o de licencia. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.